Hola, hola mis super aventureros, espero que se encuentren maravillosamente bien. Les saluda su amiga Guanaca y sean todos bienvenidos a un video más. Y les cuento que el día de hoy les voy a mostrar un poco de lo que ofrece la Reserva Natural Atitlán, ubicado en Panajachel, Guatemala. Así que acompáñenme a conocer esta joya natural. Ok, vamos. En medio de la naturaleza de Panajachel se encuentra la Reserva Natural Atitlán más grande del país. Y si eres amante de la aventura y la naturaleza, este lugar seguramente te encantará. Y vean amigos, desde acá ya se logra apreciar el bellísimo lago Atitlán. La verdad que esto está bello amigos, vean qué hermosa vista. Y también aprovecho para mostrarles el estado de la calle, está en excelentes condiciones y vean todo muy limpio. 10 de 10, excelente, me encanta. Y dicha Reserva Natural Atitlán se encuentra ubicada en el Valle de San Buenaventura, en Panajachel, Sololá, Guatemala. Y abre sus puertas al público de lunes a domingo de 8 a.m. a 5 p.m. Y el ingreso a la Reserva es de 85 quexales por adulto y 40 quexales niños. Y podrán disfrutar del mariposario, acceso al lago, caminatas por los senderos y disfrutar de la cascada, entre otras actividades. Y el ingreso a la Reserva Natural Atitlán Y vean amigos, en todo el recorrido se aprecian señalizaciones para los que van hacia la Reserva Natural Atitlán, no se vayan a perder. ¡Excelente! Ahí está el rótulo, ve. Reserva Atitlán, será que es aquí para ver. Sí, ¿sabes? Ve aquí, ve. Allá están ya, ve. Mis queridos aventureros, y acá ya me encuentro en la entrada del sitio. Y acá nos muestra todo lo que ofrece este maravilloso lugar, que a continuación se los muestro. Veamos. Wow, amigos, cables extremos, el cual se trata de canopy y también bicicable, que consiste en una bicicleta suspendida en un cable a muchos metros de altura. También ofrece cataratas, mariposarios, senderos naturales, monos, que cool. También hotel, si desean alojarse en este lugar, auditorio. También pueden acampar, juegos para niños y muchas actividades super cool. Para esos amigos que visitan esta parte del país de Guatemala, esta es una buena opción para venir a disfrutar de todo lo que ofrece la Reserva Natural de Atitlán, con muchas actividades al aire libre. ¡Belleza, amigos! Y vean, amigos, en la entrada de la Reserva se encuentran unos banners con mucha información acerca de la historia ecológica, la biodiversidad y la situación actual del hermoso lago Atitlán, entre otros temas relevantes. ¡Excelente! Amigos, y acá les comparto unas tomas especiales y espero que le haga justicia a través de mi cámara. ¡Vamos! Otra cosa que les quería comentar es que este lugar también cuenta con salones para eventos, por si desean celebrar algún cumpleaños, que se yo, alguna actividad familiar, para cotizar precios y demás, pueden visitar sus redes sociales. Esta es un área de restaurante y está muy, pero muy bonita, todo muy limpio y muy acogedor. Me encanta, amigos. Veamos, 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 todo se ve excelente y muy señalizado, me encanta eso. Y acá les muestro un poquito de los espacios de alojamiento, muy bonito, amigos, y está rodeado de naturaleza, mucha área verde. ¿Se imaginan una noche acá? Ay, amigos, qué lindo. Algún día se me va a dar la oportunidad porque hoy solo fue un viaje de un día, pero está precioso todo, todo está muy bello. Mis queridos aventureros, y según nos contaban, este sendero nos lleva justo al mariposario, así que vamos a ver qué nos encontramos. ¡Acompáñenme! Amigos, este lugar está precioso, si ustedes se quieren alejar del bullicio de la ciudad y disfrutar de caminatas al aire libre, además de espectaculares paisajes y disfrutar de una zona ecológica. Vean qué lindo ese nacimiento de agua, está bellísimo. Me encanta este lugar, amigos. El sonido del agua y de los pajaritos es una combinación perfecta. Acá también encontrarán carteles informativos. Muy bien, muy bien. Continuamos. Qué bonitas flores. Muy bien, muy bien. Mis queridos aventureros, y en estos momentos les voy a mostrar un poco de este bello mariposario. ¡Vamos! Nosotros lo primero que hacemos es recolectar los huevos del mariposario. Cada planta que haya ya tiene la función ya sea de ser una planta hospedera o de ser una planta nectaria para la alimentación de ellas. Nosotros todos los días recolectamos los huevos y los ponemos en cajitas de petris como estas. En este estado ellas pasan de 7 a 12 días aproximadamente. Mientras más grande va a ser la mariposa, más días tardan la hora en salir del huevo. Lo primero que ellas hacen al salir es comerse la casca, como la primera alimentación que tienen que recibir, como si fuera la leche materna. Luego, con ayuda de un pincel húmedo, las pasamos a las plantas hospederas que están de este lado. Si se da cuenta, aquí tenemos una especie de momento. Ahorita estamos limpiando las cajas. Esta es de la mariposa Morpho Peleides, que es la mariposa azul. Ellas pasan entre 4 a 7 instales, más o menos. Van cambiando de piel y a cada poco también van limpiando su intestino. ¡Qué interesante! Cuando ellas ya se sienten listas, se empiezan a trepar en la caja o se cuelgan en las mismas ramas de las hojas. Para, en forma de jota, como prepuco. Y ya luego de eso forman la cristal. Ya luego las pasamos acá. De este lado, ellas ya pasan de 15 a 20 días aproximadamente. Cada mariposa forma la cristal de forma distinta. Por ejemplo, esta que está acá es de la mariposa monarca, que es como una piedrita de jada, más o menos. La Morpho Peleides forma su cristal como esas gotitas verdes que ven ahí. Es la mariposa azul. Muchas de ellas han desarrollado diferentes formas de formar la cristalidad para el campo y la naturaleza. Debido a que pueden ser infectadas por mosquitos, tiendas por arañas, chinches. Incluso las amigas son uno de los depredadores más grandes. Y de las orugas, sí. Gracias. Qué interesante. Lo primero que hacen es extender las alas. Ellas vienen húmedas al salir de la cristalidad. Derraman un líquido. Guau, vean, ahí cayó ya una mariposa. Qué beijita. Así es. En el caso de ella no pudo sostenerse, entonces podríamos ayudarla y volverla a colgar. Debido a que ellas cuando salen tienen que estirar las alas y empezar a mover el álbum. En eso tardan una o cuatro horas, dependiendo de la especie. Y así van creciendo también. O sea que ahorita no va a poder salir. Si la dejamos ahí, no va a lograrlo. Entonces tenemos que sacrificarla. Hay algunas que no logran salir muy bien de la cristalidad. Por ejemplo, así como esa. Entonces sí las tenemos que sacrificar. Porque si caen al suelo y las dejamos vivas, morirían por las hormigas. O no podrían alimentarse simplemente. Entonces sí tenemos que... O sea que ahorita ya no se sale. Vamos a tratar de colgarla nuevamente. Pero si no lo logra, sí la tendríamos que sacrificar. Después del mediodía, nosotros ya los pasamos otra vez al mariposario para que inicie el proceso nuevamente. Ah, ok. Gracias. Gracias. Qué cosa más maravillosa. Ya cuando salen las mariposas. Aquí todos los días salen mariposas. Allá podrían... Se pueden observar más. O sea, ellas ya pasan por ahí en la tarde. Así es. Estas salieron hoy. Por ejemplo, así como esta que trae las olas como dañadas, como arrugaditas. Esa ya no la pueden soltar. Tenemos que sacrificarla. Eso les sucede porque cuando son orugas no se alimentan bien y aceleran el proceso. O la planta que... Que se recibió no era muy buena para ellos. Buena. Y cuando están con orugas, ahí ya cuando están en este proceso de transformación, ahí no se alimentan bien. No, no se alimentan. O sea, que tienen que ser antes de empezar. Por eso tienen que alimentarse bien cuando son orugas. Hay algunas especies que son muy delicadas y no las podemos estar manipulando a cada rato. Incluso las tenemos que pasar con todo y otra de... Tú puedes. Nosotros armamos macetas. Entonces las tenemos que armar de maceta en maceta y con todo y ojo para no manipularlas. Ajá. Muchas gracias por la explicación, qué interesante. Qué maravilloso, muchas gracias, muy amable. Qué maravilloso, qué maravilloso, qué maravilloso. Sí, ya está. Vean esta maravilla, por Dios. ¡Guau! ¡Guau! Y acá en este mariposario están las mariposas poniendo huevos, creciendo y volando felices. Algo maravilloso, amigos. Me encanta. 10 de 10. Y acá en este mariposa. ¡Guau! 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 Amigos, este sitio también cuenta con acceso al lago, así que vamos a ver qué tal. ¡Guau! 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 Atitlán. ¡Precioso. ¡Precioso! Continuamos con nuestro mega recorrido. ¡Vamos! Mis queridos aventureros, definitivamente me estoy disfrutando al máximo de esta caminata. ¡Vean! 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 Rodeada de mucha naturaleza. Es algo súper increíble, amigos. Vean esta belleza. Escuchen el sonido de la naturaleza. Es algo fascinante, amigos. Vean esto. ¡Guau! 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 Vean, acá hay áreas de descanso. ¡Excelente! Amigos, si realizan su visita de un día a este sitio Tienen que venir temprano Por si desean realizar la mayor cantidad de actividades Y otro dato es que se requiere de mucha energía Yo no estoy en una buena condición física Y me cansé muy rápido, la verdad Pero si ustedes tienen la posibilidad de alojarse en este lugar Sería excelente Porque podían realizar la mayor cantidad de actividades Y con más calma Y disfrutar del acceso a la orilla del lago Atitlán De los puentes colgantes Disfrutar de la naturaleza De las bellas mariposas Una belleza del lugar, amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Y así me encuentro en la orilla del lago más lindo, más hermoso del mundo. ¡Vean, amigos! ¡Un ferry! ¡Un ferry del amor! ¡Ay, a ver el ferry del amor! ¡Qué preciosura! ¡Un ferry del amor! 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 mis queridos aventureros este es un lugar mágico y sin duda alguna van a disfrutar de la naturaleza en su máxima expresión cuénteme si ya lo conocían o qué tal les parece y así me despido esperando que les haya gustado no olviden regalarme un gran like y suscribirse a mi canal y activar la campanita para las notificaciones los amo y nos vemos en una próxima aventura